¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú eres el muchacho que vino aquí a comer con el presidente Ross, ¿no? Todavía se acuerdan de nosotros ¿Podría pedirte un favor? ¿Me sacarías de un aprieto si me ayudas a repartir un pedido? Eh, pues sí, ¿por qué no? Mi salvador, te lo agradezco infinitamente Vale, pues a ver Esto es lo que vamos a estar haciendo, compañeros Son estas misiones Y ya ahorita nos va a estar diciendo este paisano Que, pues sí, le olvidó exactamente dónde era el pedido y toda la cosa Pero bueno, acá está su servilleta Ya hizo su tarea Y pues ya sabe los lugares a dónde tenemos que entregar los pedidos Son tres pedidos los que tenemos que hacer Así que, el primero de los tres compañeros se encuentra aquí Vamos a hablar con esa señora Oh, oye, ¿eres tú quien reparte? Muchas gracias La comida de este restaurante es exquisita De la mar al plato Bueno, ahora sí Entregamos el pedido La señora nos dice La cuenta ya pagué antes del restaurante Pero toma, aquí tienes un caramelillo de propina Pues bueno, ahí está Nos van a dar un caramelo experiencia Recuerden que todo esto también sirve como para, este... Incrementar puntos de experiencia y todo Pero, pues ahorita, este es otra historia Bueno, ya Una vez, compañeros, que hicimos esto Vamos a regresar a lo que es el restaurante de vuelta Vámonos de volón, ping pong Vámonos para allá Porque tenemos que avisarle al chef Que ya hicimos su entrega Y posteriormente nos va a dar otra recompensa, ¿vale? Entonces vamos a hablar con él rápido Venga, rápido, pásate ¿Qué onda, chef? Gracias por encargarte del reparto, ¿vale? Nos dan cinco pepitas Recuerden que las pepitas ustedes las pueden cambiar En las tiendas Pokémon por dinero Pero también, mientras estamos haciendo esto, compañeros Porque nos va a dar un segundo pedido Que nos dice, ah, ahora de nuevo Podría pedirte que me ayudarás de nuevo con un pedido Sí Vale Mi salvador, te lo agradezco infinitamente Y bueno, aquí ya nos va a decir Nos entrega el pedido Y vuelve a hacer lo mismo chorro de siempre Aunque hay un pequeño problemita de nada A ver, ¿cómo decirlo? Resulta que se me olvidó Preguntar la dirección Bueno A través del teléfono Pude escuchar el grito de un Pokémon Que sonaba tal que así Te haces una idea de dónde puede ser Y pues bueno, eso no es Winlif ¿Vale? Entonces Antes de que sigamos con lo que es este video, compañeros Quiero decirles que si ustedes No han terminado lo que es la serie Si no han terminado la historia No van a poder hacer esto Necesitan primero terminar la historia ¿Vale? Y pues bueno Una vez que hayan terminado la historia El segundo reparto lo vamos a hacer aquí ¿Vale? Aquí está el es Winlif Y vamos a hablar con este señor Hola ¡Qué hambre! Mi reino por un plato Espera Este delicioso olor a mar Eres el repartidor, ¿verdad? Creía que me iba a deshidratar De tanto asilbar Pensando en la comida Gracias por traérmela Pues bueno Ahí está Le vamos a entregar el segundo pedido a este señor Comer bien es muy importante Para tener fuerzas Para el resto del día No lo olvides Y pues bueno Nos salimos Porque este no nos va a dar ninguna recompensa Otra vez tenemos que hacer exactamente lo mismo Nos regresamos al restaurante Le damos al chef De que ya entregamos ese pedido Y nos va a pedir que le ayudamos con un tercer pedido Con ese tercer pedido compañeros Ya vamos a poder ahora sí Obtener el huevo de suerte Pero primero nos dan de recompensa dos maxi pepitas Recuerden Tanto las pepitas, maxi pepitas, perlas, cierta de perlas Todo ese tipo de cosas Recuerden que las podemos cambiar o vender en la tienda ¿Vale? Eso solamente para ganar dinero Entonces ya está la segunda misión Vámonos por la tercera Ah, ahora de nuevo Podría pedirte que me ayudaras de nuevo con un pedido Sí Mi salvador, te lo agradezco infinitamente Venga Perfecto Nos entregan el pedido Y nos vuelve a decir que no saben dónde Que bla 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 Creo que la última compañeros Este último Este último reparto Era el más obvio de los tres Porque decía que había una carpa verde Entonces Pues bueno Acá su servilleta hizo su tarea Quítate con un carajo Vale Hizo su tarea Y pues ya les dijo cuáles son los tres lugares Vamos a hablar con ese señor Eres el repartidor Evviva Ya está aquí mi comida El curry con cola de este restaurante Tiene un sabor único Que no puedes encontrar en ningún otro lugar Me encanta Dale recuerdos al chef de mi parte Pues vengo Ahora sí Le entregamos el pedido Ahora sí que nos convertimos en Gao Eats Y pues bueno Vamos de vuelta a lo que es el restaurante Compañeros Tenemos que regresar aquí Tenemos que hablar con lo que es Este otra vez este cocinero Y ahora sí Nos van a dar el huevo de suerte Así que Gracias por encargarte del reparto No es mucho Pero toma esto como agradecimiento Por favor Acepta esto como muestra de mi gratitud Vale Y ahí está compañeros Así De esta manera tan fácil y sencilla Vamos a poder obtener el huevo de suerte Y les digo Este huevo de suerte Es muy importante Muy necesario Porque si ustedes No hacen muchísimas 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 raids Y no tienen muchos caramelos raros Va a ser la única forma En que ustedes van a poder subir Sus Pokémon De nivel Más rápido Recuerden que todo esto No sirve por si Están intentando Completar su Pokédex Y ya hay Pokémon Que solamente evolucionan A través de ciertos niveles Pues este huevo de suerte Compañeros Les puede ayudar En esa misión Porque vean lo que dice Es un huevo lleno de felicidad Que te hace ganar Puntos de experiencia Extra en combate Debe de llevarle un Pokémon Hasta donde yo me acuerdo Esto no sé si sea cierto o no Pero creo que nos dan El doble de la experiencia Que ganamos normalmente Y de todas formas Suponiendo que no fuera el doble Con que nos den Experiencia extra De verdad compañeros Que les hace la chamba Un poco Menos Pesada Vale Pues ahí están Ahí sí compañeros Así Así corrieron Todo un paseo Porque la verdad es que fue un paseo De esta manera pueden conseguir Lo que es el huevo de suerte Y ya lo único que tendrían que hacer En todo caso es Elegir el Pokémon Que van a levelear Como por ejemplo yo ahorita Que estoy tratando de completar La Pokédex Lo único que van a hacer Es ponerle objeto Y vamos a equiparle El bendito huevo suerte ¿Sale? Y esos se encuentran Exactamente aquí Ahí están Huevo suerte Se lo equipamos compañeros Y de esta manera Nuestros Pokémon Van a poder empezar A ganar más experiencia Van a subir de nivel Más rápido Y con esto Van a poder evolucionar Más rápido También Y se nos va a hacer Más fácil Lo que es toda esta tarea De andar evolucionando Pokémon Para poder completar la Lex Pero Pues bueno compañeros Una vez que hicimos el Storm Pues vamos a dejar ya Lo que es el video La verdad es que fue bastante rápido Pero de verdad Espero que les sirva Que les gusta este tipo de videos Porque A partir de hoy Se van a venir Video tras video De lo que es Todas estas guías Algunos truquillos Algunas cosillas Para que ustedes puedan conseguir Tanto dinero Puedan Muchísimas cosas Que vamos a tener que hacer En este En este tipo de videos Más aparte Recuerden que también ya se vienen Análisis competitivos Y mucho más Más contenido De lo que es este juego De Pokémon Escudo Y Pokémon Espada De mi parte de mientras Es todo Señores Soy Edmogor Un fuertísimo abrazo Y nos vemos En un siguiente video Guía tutorial De Pokémon Escudo Y de Pokémon Espada Cuídense Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!